bienvenido a este vídeo sobre symphony 5 bueno lo primero presentarme mi nombre es david me dedico al desarrollo de aplicaciones web y en este curso vamos a ver los siguientes apartados empezaremos con formularios vale como se gestionan formularios con symphony a través de su componente para formularios veremos cómo se genera un club automáticamente con make bundle nos meteremos un poco en profundidad sobre twig vale como podemos hacer filtros funciones un poquito cómo funciona y conoceremos mejor su manera de heredar bloques luego veremos dos train como motor de base de datos como realizar consultas que consulta nos da predefinida a continuación veremos paginación realizaremos una paginación realizaremos una petición asíncrona a través de ajax veremos los eventos del core de symphony y luego veremos los eventos a nivel de doctrine finalmente veremos cómo cómo se utiliza o sea cómo se gestionan los usuarios en symphony veremos cómo se hace un inicio de sesión un registro de usuarios y una verificación de estos usuarios a través de email también contaremos con la parte de cistures que son datos de prueba que nos permiten de una manera gestionar uno probar la aplicación más sencilla a partir de estos datos esto se utiliza tanto en desarrollo como en el entorno de testing vale bueno vamos a destacar los conocimientos previos es importante tener conocimientos en css y html y sobre todo en programación de php recomendar sobre todo tener ciertos conocimientos en symphony ya que va a ser muy complicado seguir este curso si no se tienen conocimientos previos de symphony recomendar hacer el curso de symphony básico previamente antes de realizar este hasta aquí este vídeo sobre symphony 5 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework de php haz clic en el enlace y accede al curso en open webinars